¡Aplausos! 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 ¡Bam Vilá! ¡Ja, pico, 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 pico! Ave María, venador. Hacia el mareadín que no se puede aguantar 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 Amén, María, mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso! A la vez mi compañero al cuarto, pero ha llegado otro recuerdo el frío, el truco y el tira porque ya estaba un poco, un poco fresco. Era mi hijo, mi hijo con el corazón y él toca el bajo y le dice, ¡Lado! Es que bajo, ese es el olaro, ¡baja la pija y baja! 1 2 1 2 3 4 1 2 1 1 1 2 2 ¡Un aplauso maravilloso! Bueno, atención, 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 atención. Ahora viene aquí el que gozao de todo. ¿Eh? Atención. El puro, el saúl, el que tiene la banana, el que viene de los bailes, caminando, peando, peando. Y no hay que ver el tapado como va, y que parte por el tapado, que sea un coche, y que lo tocan conmigo. ¡Viva, viva, viva! ¡Un aplauso maravilloso! Bueno, tenemos al eléctrico, el eléctrico, un personaje histórico de Puerta Vega. Que llegó aquí, y se unió a esta revolución. Compatriota de mi mamá, fíjame en el motor. Que se llama Sobante, y no se tomó. ¡Camina! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva! ¡Aplausos! 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 ¡Eso sentimiento! ¡Eso sentimiento! ¡Eso sentimiento! ¡Banana! ¡De corazón! Ahora viene otro personaje del grupo fundador productor tiene una banana al carajo tiene sentimiento entromesa con debilidad él ya ha fumado todo este sonido que ustedes sienten al oído él se llama Bayo y sobran los ojos ¡Aplausos! 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 Primera, con sentimiento a la mano, que me acostó, camina, niño. Primera, con sentimiento. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Amigas! ¡Ay, yo en un contigo traerlo! ¡Que cada día nos amó! ¡Un aplauso para tu gata! ¡Eso es! ¡Veis! Tenemos la presión cabrón, los santeros, que león de la mano los santeros aquí. ¿Ven? Y los pavarados también. ¿Ven? Ahí está, vamos. Tenemos un pavarado en el grupo, porque para ir a la que hay que hacer un caudillo. kleiner, si se llama carlivo, tiene sentimiento para nada, y habla bonito. ¡Gabrido! ¡Eso es! Zingres! Banda Oخ, Banda Oca, Dando esta gorita, no veo contigo afternoon. ¡Sí! 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 ¡Qué bueno vina! Y ahora te presento yo, no me da tu amor, en verdad tu momento, déjame decirte algo, pero con buenos días, y hoy como para ser un hijo de patatas, ser mi hija en la vida, me llamo Boris, con Terence, no unidad, siempre yo no vivo, tu no vivo en vida, y hoy como para ser un hijo de la casa, y hoy como para ser un hijo de patatas, ser mi hija en la vida, me llamo Boris, con Terence, no unidad, siempre yo no vivo, tu 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 no vivo ¡Curroro, curro, curro! ¡Curro, curro, curro! ¡Curro, curro! ¡Curro, curro! ¡Una, una, Manipa Melo! ¡Curro, curro! Suena, crow, silencio, silencio, silencio! Silencio! Mira cómo dice mírán. Ando, pan, ando dejen El globo, y caldo Yo les voy a presentar al Corazón del Grupo, en la Bocana, el sentimiento, el que fundó, el que hizo, el que pensó, el que se levantó un día y dijo voy a hacer esto, si lo hizo y mira donde estamos ahora, por él, si no puede morir, yo con su vieja, mi vieja tampoco, ni él tampoco, si no puede morir, yo con su vieja, ahí, si no puede morir, el cobertipal y se llama, no, el director del tripatal, la vida, agua, no, el director del году del公 Random O. ¡Gracias! 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 Los manos siguen, de los manos alguien que se quiera en confines y viene el amor de la reza que mujeres tengan ¿qué ocurre? ¡Mano para arriba! Ustedes tienen que encarnar con frío, bajito ¡Ah, no, no! Oye, lo van los patrán y todos dicen ¡Oh, oh! ¡Oh, no, no! Refrigenlo Hay que lo querés buscar 시간 Hay, ¿para dónde, para dónde, para dónde qué va? ¿辦法, para atrás, para atrás y no el van a ser? Hay, ¿para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!